Tengo las puertas abiertas de par en par las canciones Desde el silencio regresan a entregar sus bendiciones Como el paisaje se quedan sin preguntar en el alma Me envuelven con sus colores, me dejan ser esperanza Me dejan ser Es tiempo de andar sin tiempo, besa una copla esperada Corazón a puro intento, todas las velas y asadas Como ese río que lleva en su baile en la mirada Como la risa del cielo, como el murmullo del agua Cada vez yo te traigo bendiciones para que puedas cantar Al jardín de los amores que te vengo a regalar Que las flores de mi canto son sinceras de verdad Yo te traigo bendiciones para que puedas crear De tus sueños los mejores que se puedan inventar Que las luces de mi canto te iluminen el andar Hay un lucero encendido en cada noche cerrada Que se esconde en el olvido justo al clarear la mañana Y cuando el mundo parece ser la tiniebla del alma Vuelve a brillar en lo alto, vuelve a fundirse en el alma Cada vez yo te traigo bendiciones para que puedas cantar Al jardín de los amores que te vengo a regalar Que las flores de mi canto son sinceras de verdad Yo te traigo bendiciones para que puedas crear De tus sueños los mejores que se puedan inventar Que tus sueños los mejores que se puedan inventar Que las luces de mi canto te iluminen el andar El andar, ¿dónde vas? Yo te traigo bendiciones para que puedas crear De tus sueños los mejores que se puedan inventar Que las luces de mi canto iluminan el andar ¿Dónde vas?